Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Susana Mangana, buen día. Hola, buenos días, Emiliano. Francisco Fay, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y dos invitados. Jeber Gato, buen día. Buen día. Y Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal? Buen día. Vamos al primero de nuestros temas, un tema nacional, aunque después tenemos un par de asuntos internacionales bastante candentes para examinar también. ¿Es necesario aumentar la recaudación de impuestos para financiar nuevos gastos previstos por el gobierno? Esta pregunta quedó planteada en estos días, incluso después de que el Poder Ejecutivo entregó en el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas. Se había gozado la semana pasada, cuando el vicepresidente Danilo Astori dijo que se enviaría un proyecto de ley adicional para solventar un conjunto de necesidades sociales, sobre todo en el campo de la salud. Esa iniciativa de la que hablaba Astori implicaba no devolver más los excedentes del FONASA, que son unos 50 millones de dólares por año. Pero rápidamente recibió cuestionamientos desde varios sectores, incluso desde dentro del propio gobierno, por las dificultades jurídicas que presentaba. Por eso, según trascendió, el Poder Ejecutivo comenzó a analizar otras posibilidades, como el aumento del IRPF, quienes ganan más de 200.000 pesos por mes. O sea, ensanchar la última franja del IRPF. Esta idea también generó sus críticas y abrió un debate que, por ejemplo, el economista Javier de Aedo puso en estos términos. Siempre la creatividad va por el lado de ponerle impuestos a la gente, en vez de buscar ahorro en la gestión estatal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién empieza, Miguel? Una ronda rápida, un minuto cada uno. Sí, en primer lugar, sí que creo que es un falso dilema el de plantear el ahorro de la gestión estatal, que naturalmente siempre que se pueda hacer hay que hacerlo, con el hecho de efectivamente aumentar, manejar dinámicamente el tema tributario. Yo creo que si hay algo que ha caracterizado la política económica de este gobierno, en los dos periodos de este gobierno y del anterior, ha sido la estabilidad macroeconómica y el acompañamiento de una política decidida, de incremento de los recursos para las políticas sociales. Y en concreto se está planteando, por ejemplo, uno que es muy importante, eliminar los copagos. Esos que en la década de los 90 en el gobierno de la calle se colocaron y que fundamentalmente son un impuesto a la enfermedad. Lo que terminan haciendo es limitando la posibilidad de acceder. El país gasta mucho dinero en una cobertura universal en salud y después se convierte un impuesto en la enfermedad, el hecho de tener que pagar tickets y órdenes, que son una verdadera barrera de acceso para esa cobertura universal. Por lo tanto, pensar en recursos para las licencias maternales, como está planteado, como está planteado para Uruguay Crece Contigo, que es un programa que apunta a atender a la primera infancia y a las embarazadas, no parece un tema, primero, incoherente con lo que ha hecho este gobierno, que ha acompañado crecimiento económico con el elemento de políticas sociales y redistribución. Yo creo que la redistribución es un santo y seña de un gobierno izquierda. A mí me alegra, hay que hacerlo de manera razonable. Sobre el tema de la devolución del FONASA, intervengo en todo caso en la segunda ronda. ¿Geber? Bueno, a mí me parece loable la preocupación social del gobierno que expone el compañero. Ahora, también esta situación está revelando una cierta improvisación por parte del gobierno, que no tiene muy claro cómo obtener 50 millones de dólares, lo cual parece extraño en un presupuesto del orden de los 10.000 millones de dólares, donde uno pensaría que sería fácil acomodar algún rubro o algunos rubros de modo tal de obtener 50 millones de dólares. De todos modos, se nota que hay un gran desconcierto, se pasa de un impuesto a otro, el hecho de devolver, de retener la cuota del FONASA cobrada, además, sin perjuicio que la analicemos más tarde, me parece un verdadero dislate. cobrar una cuota adicional intermedia entre los 200.000 y los 300.000 pesos de ingresos mensuales parece ser asistémico, es decir, no una medida dentro de una estructura general, de tal modo que lo que uno ve es un gobierno que no está muy firme en las soluciones que tiene que dar a este problema. Susana, tú de afuera, ¿cómo lo ves? Yo de afuera creo que si efectivamente el mensaje no queda claro, lo que pareciera es que se va a seguir recargando los impuestos a la gente, ¿verdad? Y eso siempre preocupa, porque además, en mi experiencia, lo que he podido ver también y observar en otros países es que aquellos que están en la franja superior de salarios buscan maneras para evitar ser más fiscalizados, es decir, para no ser grabados con otro tipo de impuestos. A mí me parece que efectivamente hay un montón de gastos, no solo de este gobierno, sino en general de cualquier gobierno, que seguramente deban ser revisados, como por ejemplo esas contrataciones que a veces uno se pregunta qué objeto tienen, ¿no? Es que parecen ser por lo menos superfluas. No vamos a entrar en ello porque no vamos a señalar a nadie en particular, pero sí me parece que hay que tener cuidado con los mensajes que se envían porque eso también estimula a que la gente que gana más busque maneras justamente de colocar el dinero fuera o de evitar ser grabado por ese supuesto, esa franja superior de ingresos. Pancho. A mí me parece que el planteo que hace Javier Daedo es muy razonable en el sentido de que describe una realidad. El primer reflejo que tiene el gobierno cuando no encuentra fuentes de financiación para sus gastos es tratar de aumentar impuestos. Me parece que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es fijarse en cómo está gastando el gobierno. Y si no hay algún rescoldo, algún pedazo de esa torta tan grande de 10.000 millones de dólares, en donde se puede ahorrar un 0,5% para llegar a esos 50 millones de dólares. Evidentemente el planteo un poco demagógico según el cual hay que tratar de tener más plata para apoyar planes sociales y nadie va a estar en contra de eso. El problema no es trancar o no los programas sociales. Primero el problema es que esos programas sociales sean eficientes, algo que en estos últimos tiempos ha dado cara muestra que no en todos los casos es así. Y segundo, que se hagan ahorros en un Estado que está siendo cada vez más gordo y menos apto. Un solo ejemplo, en estos días las denuncias del diario El Solador, por la vía de los hechos de estos psicólogos que van, marca tarjeta y se van, ¿cuántas de esas cosas hay que indignan y que efectivamente podrían ahorrarse los dineros para encontrar estos 50 millones de dólares? Miguel, volvemos contigo. Ante este tipo de preguntas, ¿cuál es tu respuesta? La primera es que efectivamente, como dije antes, el tema de tener una gestión pública ajustada, hacer rendir los recursos, hacer producir a los recursos, es un objetivo de cualquier gobierno y es un objetivo sin duda progresista. Creo que el tema, repito, para mí es una falsa contradicción, impesto versus ahorro de la gestión estatal. Creo que las dos cosas se pueden hacer y que lo que tiene que haber es una política tributaria, una política de aportes que sea distributiva, que apunte a la justicia social. Y yo quiero anotar dos cosas. Primero, respecto al tema de las franjas del IRPF, se han confundido cifras. A mí me sorprende cuando periodísticamente hay errores que después se van multiplicando. Se ha dicho que son 80.000 personas. Eventualmente serían 80.000 las personas que no tendrían las devoluciones en el caso del FONASA. Pero si analizamos, yo fui a los números de los que ganan más de 250.000 y los que ganan más de 124.000, que son las dos franjas anteriores, en total son 12.000. Con lo cual, arriba de 200.000 seguramente no serán más de 6.000 personas. Están calculados en 2.200 y pico. 2.200 son ya los que están por encima de 250. Y menos de 300. Y menos de 300. Pero si uno calcula arriba de 200, hice yo un cálculo grosero de que serán unos 6.000. Cuidado, yo no digo que a esos 6.000 hay que darles con una política tributaria hasta el final. Simplemente estoy diciendo, demos la cuantificación al problema. Respecto al tema de la devolución del FONASA, quiero decirlo muy claro, no me duelen prendas. Estoy bastante vinculado histórica y socialmente y técnicamente al tema de la salud y al tema particular del FONASA. Yo creo que desde el momento que se incorporó la devolución, cosa que no aconteció desde el primer día que se crió el FONASA, en el año 2011, a través de una ley, creo que se generó allí un antecedente que efectivamente a mí me haría como, desde una perspectiva de gobierno, ser cuidadoso respecto a volver sobre un tema en el cual hubo una incorporación posterior a la ley 18.211, en la cual se hizo la devolución con razones legales, constitucionales y conceptuales que pueden ser discutibles, para mí lo son. Yo creo que un fondo solidario, que no es un impuesto, un fondo contributivo para la seguridad social, digo, no tiene que ser solidaridad a medias, solidaridad pero no tanto. Pero bueno, desde el momento que se instaló creo que hay que buscar otros mecanismos. Yo creo que las políticas tributarias, y ahí no voy a coincidir, no porque no lo quiera hacer, pero deben estar, las herramientas tributarias, sobre todo económicas, sobre todo para los que no dominamos este tema, deben estar en el marco de un programa estable de gobierno. Y quizás eso sea lo que hoy genera más ruido, el hecho de que estemos buscando herramientas de contingencia, que me parece que no necesariamente es lo mejor. Los demás, sobre el punto de fondo, porque yo no sé si discutir la herramienta, porque ni siquiera está muy clara la herramienta, ¿no? Las versiones van para atrás y para adelante. Ayer se decía que se había abandonado la idea de no devolver el excedente del FONASA, que se iba por el IRPF. Ahora, hoy, el diario El País, por lo menos, citando fuentes de gobierno, dice que no, que se va a trabajar con el instrumento del FONASA, cuidando muy bien los detalles jurídicos que puedan ser cuestionados. Pero bueno, por eso digo, no sé si discutir eso. La discusión era, ¿se precisa efectivamente aumentar en 50 millones de dólares el presupuesto? Bueno, el gobierno insiste en que el único medio viable para obtener 50 millones de dólares es cambiar el sistema impositivo. Evidentemente no ha optado por el camino de realizar ajustes generales a la rendición de cuentas de modo tal de ahorrar en algún rubro, transponer algún rubro, en fin. De todos modos, no es fácil tocar una estructura tan delicada como es la rendición de cuentas. Quien haya visto alguna vez lo que es la rendición de cuentas, es terrible. Uno toca en un lado y tiene que salir corriendo después porque produjo un agujero en otro lado. Esto lo digo en líneas generales. Creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo en ese sentido. En cuanto al instrumento, coincido plenamente. La no devolución del FONASA es un tema eminentemente jurídico. Si no se puede crear un impuesto con un hecho impositivo que ya ocurrió, porque eso sería una suerte de expropiación. Yo puedo agravar renta futura, no puedo agravar rentas ya percibidas. De modo que ahí hay... Y si la solución es que valga para el futuro, no tocar esta devolución que está pendiente ahora, sino de ahí en adelante... Pero aparentemente el gobierno está buscando conseguir 50 millones de dólares, lo cual no lo obtiene hacia el futuro. Hacia el futuro es un tema que tendríamos que discutir si se justifica o no se justifica. Realmente es otra discusión, ¿verdad? Si hay cierta gente que en función de su capacidad contributiva puede aportar más o menos al FONASA. Como era originalmente. Claro, como era originalmente que luego se restringió, porque ahí se pensó en una solución de equidad y de proporcionalidad. Creo que ese fue... Estuvo muy ligado el conflicto de las cajas de auxilio. O sea, fue una solución también para el contexto. La caja notarial. Eso es. De modo que también ahí tocar es complejo. ¿Quién sigue? Y a mí me parece que está claro que lo que no hay es voluntad política para apretar el cinto en algunos lugares. Aquí se ha planteado en el Parlamento, por ejemplo, de parte de la oposición, el hecho de reducir los cargos de confianza. Hay que decir que se han multiplicado los cargos de confianza en estos años y que son salarios importantes. Hay salarios de una nomenclatura en el poder que son muy fuertes, muy grandes, que se acomodan en el poder desde hace muchos años y que eso no se toca ni se verifica ni se cambia. Por ejemplo, el Sodre, ¿no? Sin ir más lejos. En un planteo que hizo hace un par de semanas atrás, señaló que el salario que tiene el director de la Dela Reta son 170.000 pesos por mes. 8.500 dólares por mes. Eso no lo gana gente en la ONU y, por supuesto, que compitiendo, además, para acceder a los cargos. Entonces, me parece que, obviamente, se podrán encontrar 50 millones de dólares. Todavía hay paño, creo yo, económicamente como para lograrlo. Pero el problema es la actitud política. No hay voluntad de ahorro, sino que lo que hay es, en un contexto de crecimiento económico, una sumatoria que va con el viento a favor y que el problema es, en una perspectiva de Estado, razonar de que hay que tratar de prever otros tiempos difíciles distintos. Y eso es lo que no está haciendo este gobierno. Miguel, tú pedías la palabra de nuevo. Sí, yo la pedía de nuevo para dos cosas. Primero, para decir que no hay que perder de vista que esta preocupación por recursos adicionales está originada en el hecho de mantener la prolijidad fiscal. Porque si no, digamos, discutimos distintas cosas. Si las herramientas son buenas o no, es otra discusión. Pero no hay que perder de vista que está en el marco de una política económica que, en todo caso, se supone que tiene un amplio consenso. En segundo lugar, quiero decirlo enfáticamente. Yo creo que no hay ninguna razón de, en estos temas, cobrar al grito. A mí me parece que cuando se cuestionan algunos salarios, como por ejemplo la conducción de una cuestión tan importante como es la sala, es decir, el sodre, la que hace, me parece que se hace, tiene un peligroso parecido con las medidas sindicales que se han propuesto de bajar los salarios de los parlamentarios. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se discute salarios y asignación de recursos no se puede caer en la cuestión fácil de decir fulano ganda tabalcosa. Es decir, cualquier persona que dirige un teatro que quiere ser de punta en el mundo... 8.500 dólares en Uruguay, ¿te parece...? Bueno, está, está, me parece fantástico que lo creas. Yo creo que sí. Bueno, fantástico. Creo que sí. La mitad de los uruguayos cobran menos de 14.000 pesos por mes en el privado. 8.500 sin concursos. Entonces, con el mismo criterio tenemos que discutir lo que gana un parlamentario. No, no es el mismo criterio, el parlamentario es electo, son representantes del pueblo y esto es un cargo cultural que me parece muy legítimo, pero estamos en Uruguay 8.500 dólares por mes. Me parece muy bien que lo admitas. Yo lo defiendo, no lo admito. Lo defiendes, lo juro me parece que forma parte de un esquema global que me parece muy razonable que estés de acuerdo con eso. Que forma parte de razonar y de defender que hay funciones que hay que pagarlas si queremos efectivamente cumplir con determinados... 8.500 dólares por mes. ¿Está susana? Bueno, no, con que lo repitas, Francisco, no ganamos nada. Para que la gente se dé cuenta, ¿no? Mantengamos, yo creo que se puede intercambiar sin levantar la voz, sin ser, sin agredir... ¿A ti te parece que yo repita 8.500 dólares es agresivo? Yo creo que lo que es agresivo es para un Uruguay que la mitad de la gente cobra 14.000 pesos por mes, es defender la idea de que hay alguien que sin concurso puede entrar, puede cobrar con 8.500 dólares. Seguía siendo terrorismo verbal que... Terrorismo verbal, los 8.500 dólares. Vamos a hablar de a uno. Vamos a hablar de a uno. No seas malo. Susana. No te gusta nada, ¿eh? Te dejo a ti la última palabra, a ver si cerramos esta discusión. Realmente es un tema que, por aquello que dijo Eber, ¿verdad? De que parece como que están improvisando, seguramente no es así, pero como después se traslada a la prensa cierta indecisión de cómo van a manejar, de qué manera, de qué herramientas se va a dotar el gobierno para conseguir esos 50 millones de dólares. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿verdad? ¿A quién van a caer con ese gravamen? ¿De qué manera se va a hacer? Yo lo que creo es que las dos cosas tienen que ir de la mano. Si van a aumentar impuestos, que la gente entienda que hay una devolución de esos impuestos. Porque lo que la gente nos molesta en general, y ahora no me estoy fijando en la franja de salarios, es que nos metan la mano al bolsillo para exigir algo que, evidentemente, tiene un objetivo ulterior, loable, sano para todo el colectivo de esta sociedad, pero que no veamos esa devolución. De alguna manera, queremos saber a dónde van esos impuestos, y eso también exige una mayor transparencia, que no digo que no la haya, ojo, lo que digo es que hay que ser muy transparente en la gestión de esos fondos públicos, y cuanta más eficiencia y eficacia, para ahorrar si cabe, si no para distribuir los dineros de una manera, exactamente, para hacer producir los recursos, más contentos estaremos todos, simplemente. Vamos a escuchar la información actualizada a media mañana, la va a traer Gonzalo Sobral, pero Geo Bergato quedó con un apunte para hacer del último tema. No, yo digo que en otro plano esto también revela dificultades en el partido de gobierno entre dos concepciones, es decir, hay que cuidar el capitalismo, nos guste o no, o hay que derrocar el capitalismo. Entonces, las soluciones varían en función de esa opción.